Y el saludo es para homies y valles a Zapaseo, New Jersey Y que suena la garrita de los chiquetones Yo quiero beber por no recordar De esa cruel traición que me hace sufrir Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó con su cruel traición Oh, ellos son los chiquetones No quiero sufrir por un mal amor Yo quiero beber por no recordar De esa cruel traición que me hace sufrir Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó con su cruel traición Maldito licor, quítame la vida Y ella me pagó con su cruel traición 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 Maldito licor que quiero saber